Una historia ahí, no resuelta, no resuelta, digo de eso. Claro, ayer se recalentó Masei. Tinelli hizo un chiste al aire, pero hay un mal chiste. Vos que lo conocés más a Marcelo y has laburado, yo no laburé nunca con él. No lo vi eso, eh. Quiero que lo veamos y que me digas a ver si para vos es un chiste o fue una bajada de línea. Una chicana, me chico. Una chicada, una bajada de línea heavy. Ayer Marcelo Tinelli presenta a Flor Viña, Flor Viña lo nombra a Masei y mirá lo que decía Marcelo Tinelli. A ver. Ahora, un saludo a mi amigo Facu Masei, que lo amo, que está haciendo su carrera de cantante, rompiéndola toda. Sí, pero no le vamos a mandar saludos a Facu Masei, porque si vos hubieras querido tener a Facu Masei es otra cosa, pero vos lo querías tener a él. Pero Facu Masei es una estrella. Sí, claro. Yo no conozco a alguien que me haya hablado de la carrera musical de Facu Masei. Con todo el respeto, no estoy en la calle, me da que yo estoy bastante en la calle. Claro, en serio te vi. No pasó ningún camión, ni gente gritando, ni gente de Pepsi, de Coca-Cola, que diga Facu Masei, escuchá los temas de Facu Masei. Nadie. Porque Facu Masei se autogestiona y hace todo él, entonces no te paga publicidad. Tiene éxito porque es talentoso. Claro. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde se emite lo de Facu Masei? Por Facebook. ¿Dónde se estaría emitiendo para que yo ponga Spotify, Facu Masei y no me sale nada? Sí, ponés Spotify, Facu Masei, en YouTube también. Sí, está, está. Y ahora en Teatro Regina también está, le pasé el chivo y todo. ¿En serio? Sí. Lo produce él. Perfecto, muy bien. Vamos, Facu. Me lo decís como si fuera un productor o fuera, no sé, el querido Lino Patalano. No, ¿de quién es Facu Masei? No. Bueno. No sé, ¿quién es? ¿Equiel Corvo? No, es Facu Masei. No, no, no. Este es una chicana. Es un juego que hace Marcelo y encima mirá la publicidad. Me parece que... La publicidad que le hicieron. Claro. Estás jugando y es mucha publicidad que Marcelo tantas veces te joda y te nombre tanto, te está haciendo publicidad en la boca de Marcelo y en la publicidad. Por eso podríamos llamar a Facu Masei a ver si quiere salir por teléfono. Pero yo, hace de cuenta que no sabe dónde está ni... Yo no he tenido, pero en chiste. Hay un arte maravilloso, un afiche de Facu Masei que es maravilloso. Con todas las mujeres que anda. Pero me parece que lo que hizo Tinedine, me parece a mí, es que quiso jugar como al linguneo, como soy el malo. Y le daba el micrófono a Flor Viña para que ella lo defienda y lo promocione. Está bien. Bueno, se recalentó Facu Masei. ¿Sabés cuánto vale en la boca de Tinelli una promoción? ¿Qué te parece? Facu Masei se recalentó y no lo tomó para nada ningún chiste. Hizo un descargo fuertísimo en Instagram. No sé si lo podemos leer, Lucas. Me encantaría. Porque fue fuerte. Dale vuelta a Lucas, por favor. Lo tiene, lo tiene en el celular. Mudo me dejaste, Marcelo Tinelli. Yo acá mariconeando, viendo el final de La Reina Charlotte. Me entero que dijiste que no sabés quién soy. Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa. Che, qué rari estás de memoria. ¿Será la tintura? Y la ninguneada con amor en el programa es una fija, ¿vieron? También quería decirte que ojalá la gente vaya cantando por las calles mis temas y que haya un camión de coca con mi cara. Como dijiste, pero me cuesta mucho autogestionarse y tratar de generar laburo haciendo lo que amo desde que nací. Deberías ahorrarte esos comentarios desafortunados sobre el trabajo de otro, teniendo una hija que también produce su música y le mete a eso. Qué mujer increíble tenés en tu programa. Valorala porque eso es talento. Y sobre todo es increíble ser humano que amo cada día y más con estas cosas. Flor Viña, gracias a mí por esa defensa y el saludo sos tan especial. Posdata, otro dato que te dejo. Soy quien se sacó el hombro en el último bailando y que no hubo nadie que ponga el hueso en su lugar en el momento. Fiel soldado de tu programa. Si no, preguntales a Lolo El Rossi, El Chato Prada y Fede Jope. Ay Dios, se sacó el brazo, me acuerdo. Claro, vino acá. Yo que me saqué el brazo, yo sé lo que es ese dolor. Y si alguien sabe, enseguida te lo ponen y ya no sufrís más y no tenés tantas repercusiones como tuve yo que tardaron. Sí, pero se recalentó, Facu. Se calentó mal. Se calentó, se no le cayó bien. Se saltó con lo del accidente. Pero yo que conozco a Marcelo jugó, jugó, jugó y le dio a ella toda la posibilidad para que promocionara. Pero siempre juega, con la coreógrafa también que le dijo qué querés conducir. Mira, a mí una vez también me dijo una cosa al aire, bajame el tonito, pero jode, para pelearte, para darte, para que te distinga. Es su forma, es su forma de trabajar. Él te pelea y al hacerte distinguir con la pelea te promociona. Decímelo en inglés todo eso. Decímelo en inglés todo eso. ¿Por qué, Carmen? Porque si no, entonces tenés, mirá, yo te digo, si no sabés inglés, presta atención a la siguiente invitación. Yo te invito.